Hola a todos, yo soy Ana Isabel Cartagena, soy líder de vida estudiantil en la sede de Floresta. Hoy vamos a hablar que nadie te menosprecie por ser joven. Bueno, entonces para empezar vamos a ir primero al versículo de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que dice Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Nos vamos a saltar al versículo 15, que dice Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Versículo 16 Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces antes de entrar en materia vamos a entender quién era Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo. Recordemos que Pablo fue después de que Jesús regresó y se volvió a ir. Y fue uno de los nuevos discípulos de Jesús, por así decirlo. ¿Cierto? Pablo nunca llegó a conocer personalmente en vida a Jesús, pero sí tuvo ciertas cercanías. Sabemos que Pablo era un hombre de fe, un hombre que evangelizó y habló de Jesús a muchas naciones, viajó por muchas partes. Y en medio de estas partes conoció a Timoteo, el cual lo adoptó como discípulo, ¿cierto? Algo muy importante de Timoteo es que Pablo lo encomendó a liderar la iglesia de Éfeso y más adelante fue el heredero de su ministerio. Dicen que Timoteo era un joven, por eso vamos a hablar de la juventud, era un joven, pero era un joven tímido, pero que tenía un corazón fiel. Bueno, Timoteo era un joven tímido, pero sí estaba preparado en conocimiento, ¿cierto? Aquí vemos que Pablo le encomendó una iglesia, un ministerio de Éfeso, a pesar de ser tímido y de ser joven. Aquí en la carta, en primera de Timoteo, capítulo 4, son cartas que Pablo le escribía a Timoteo precisamente dándole consejos y animándolo ante este ministerio. Lo más probable es que Timoteo tuvo miedo, tenía preocupación, no tenía, obviamente, experiencia, y más al dirigir toda una iglesia, porque aquí no estamos hablando de un grupo pequeño, sino que estamos hablando de la iglesia que hubo en un lugar y en un tiempo en el que era difícil, ¿cierto? No es como ahora, que es mucho más fácil en algunas partes del mundo abrir una iglesia, tener un grupo vida, liderar un grupo de jóvenes, en esa época era un poco más difícil. Ahora imagínense que Timoteo era un joven y aparte era tímido. Sin embargo, si hay algo importante para resaltar, como les decía, es que él sí tenía conocimiento y tenía y estaba preparado, podríamos decir, en la teoría. Hay algo muy importante y es que ustedes dirán, pero entonces, Pablo, ¿por qué le asigna, por qué le encomienda primero una iglesia y después su ministerio? Dicen que él fue el heredero de su ministerio. Si era joven, si era tímido y en una época donde debió haber sido difícil. Y a veces cuando nosotros vemos en un joven una semilla, que nosotros vemos este joven o este adolescente o alguien recién graduado de la universidad, no, este tiene mucho potencial. Cuando nosotros vemos eso, ténganlo por seguro que Dios ya está viendo todo un bosque en el corazón de esa persona. Entonces, cuando el hombre ve una semilla, Dios ya puede ver un bosque y él vio un bosque en Timoteo. Entonces, yo los animo, si tú eres joven, si de pronto te estás enfrentando a alguna dificultad y dices, pero es que yo soy muy joven, recordemos que el título es que nadie te menosprecie por ser joven. Si no importa que no tengas experiencia, no importa que tú no te sientas preparado, es muy diferente a realmente estar preparado. Pero si tú estuviste preparado, si estudiaste, si lo más importante eres íntimo de Dios, no importa cuál desafío tengas enfrente, sea conseguir tu primer empleo, sea entrar a la universidad, sea graduarte del colegio, cualquier dificultad, no te menosprecies por ser joven. No saquemos esa excusa de, ay, no, es que yo estoy muy joven para eso, porque siempre vamos a estar muy jóvenes para algo, pero muy viejos para algo, ¿cierto? Entonces, confía en tus capacidades, confía en los dones y talentos que Dios te ha dado, porque él, si él te puso en ese lugar, si él te puso un reto, o te puso en un lugar que es totalmente nuevo para ti, es porque él ya está viendo un bosque en tu corazón, y él sabe cuáles son las capacidades y talentos que tú puedes llegar a ser, y solamente él conoce cuál va a ser tu futuro. Entonces, si alguien te dice que tú no tienes experiencia, es que tú no tienes las capacidades, es que tú estás muy joven, si tú realmente te sientes preparado, estudiaste, por ejemplo, para un examen, si estudiaste como debe ser, si te preparaste, si asististe a las clases, deberías tener miedo, porque deberías confiar en lo que Dios ya tiene preparado para ti. Entonces, esa es nuestra invitación de hoy. Confía en las capacidades, en los dones y talentos que te ha dado Dios, prepárate para eso que te han encomendado, y deja que Dios construya ese bosque que ya ha visto en ti. Gracias por este espacio, espero que haya sido de bendición para sus vidas, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Chao.